Nadie está a la espera de la Inquisición Española. Monty Python. Hola y bienvenidos de nuevo. Vamos a continuar analizando la magistral obra de Miguel de Cervantes. En el capítulo 67 de la segunda parte, nuestro héroe se ha adelantado y espera a Sancho a la sombra de un árbol. Está deprimido por su derrota y preocupado por desencantar a Dulcinea. La descripción de Cervantes hace de cómo estos pensamientos melancólicos plagan la mente del Hidalgo. Es divertida y grotesca. Como moscas a la miel le acudían y picaban pensamientos. Sancho llega y elogia el carácter liberal de Tosilos, lo que provoca que Don Quijote afirme una vez más que Tosilos no podría haber sido el verdadero lacayo del duque. Como antes Don Quijote había dicho sobre las visiones de Sancho de Dulcinea como una mujer campesina y de Carrasco como el caballero de los espejos, Don Quijote vuelve a decirle al escudero que ha sido engañado una vez más por los encantadores malignos que quieren robarle su gloria. En lugar de detenerse en Dulcinea, sin embargo, Don Quijote gira la atención bruscamente hacia Altisidora, preguntándole a Sancho si Tosilos ha informado si ella todavía lo ama o no. Si ha llorado mi ausencia o si ha dejado ya en las manos del olvido los enamorados pensamientos que en mi presencia la fatigaban. Sancho está conmocionado por la curiosidad que Don Quijote tiene sobre los pensamientos de Altisidora, pero Don Quijote responde que a pesar de que podría estar desamorado, no es desagradecido. Hay una especie de sustitución de personajes cerca del final de la novela. Altisidora y Dulcinea se vuelven intercambiables. No le toma mucho a Don Quijote para volver del debate de Altisidora de nuevo a la cuestión del desencanto de Dulcinea. Él está enojado con Sancho porque evita su promesa. Dulcinea, a quien tú agravias con la remisión que tienes en azotarte y en castigar esas carnes que vea yo comidas de lobos que quieren guardarse antes para los gusanos que para el remedio de aquella pobre señora, también vincula la deuda de Sancho a Dulcinea a la condición del escudero como su sirviente feudal. Los cielos te den gracia para que caigas en la cuenta y en la obligación que te corre de ayudar a mi señora, que lo es tuya, pues tú eres mío. La discusión termina cuando nuestros héroes llegan al mismo sitio y lugar donde fueron atropellados de los toros. En lugar de melancolía, los toros le recuerdan a Don Quijote a las pizarras pastoras y gallardos pastores, quienes antes de encontrarse con los toros los habían recibido en su pretendida Arcadia. La Arcadia le ofrece a Don Quijote una esperanza renovada. Ahora planea cumplir con la promesa que le había hecho al caballero de la Blanca Luna, imitando las novelas pastoriles en lugar de las de caballerías. ¿Querría, oh Sancho, que nos convirtiésemos en pastores? Resulta increíble la rapidez con que Cervantes produce una parodia concisa del género pastoril en la misma línea de lo que ya había hecho hasta ahora con el género caballaresco. Misión Quijotesca Según Don Quijote, ¿por qué tiene que ser Dulcinea la señora de Sancho? A. Dulcinea es señora de Don Quijote B. Dulcinea es bella C. Dulcinea cuida su entorno Respuesta correcta A. Dulcinea es señora de Don Quijote En primer lugar, Don Quijote viene con nuevos nombres para él y su compañero, el pastor Quijotis y el pastor Pancino. A continuación, revisa el tema del sigo de oro que encontramos en el capítulo 11 de la primera parte. Darános con abundantísima mano de su dulcísimo fruto las encinas, asiento los troncos de los durísimos alcornoques, sombra los sauces, olor las rosas, alfombras de mil colores matizadas, los extendidos prados, etc. Sancho, por supuesto, está cautivado. Dice que sus amigos Sansón Carrasco, Nicolás el Barbero e incluso el sacerdote desearán unirse a ellos en su nuevo estilo de vida. Siguen unos nombres graciosísimos. El pastor Sansonino, Miculoso y el pastor Curiambro. Por supuesto, todos ellos tendrán amantes sobre quienes lamentarse y mucha música que emana de los instrumentos tradicionales de pastoreo. Churumbelas, gaitas, zamoranas, tamborines, sonajas, rabeles. Eso es todo por ahora. Entérrate de lo que ocurrirá con nuestros personajes en mi siguiente interpretación de esta fascinante novela. Si te gustó este video y quieres continuar aprendiendo más acerca de Don Quijote, el caballero andante, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube aquí. También puedes inscribirte gratis al curso aquí. ¡Gracias! ¡Gracias!